del pariente miren, dos tiones, bolas, dos tiones, tres tiones grandotes, buenos tiones, miren rosa, miren, dos hechas bolas ahí, a la vista, para mi vista, acá hay otros puños, a este lado, pero el pariente, no solo es agarra, agarra, mete la mano a donde no mira, miren, yo, ahí meto, a las que le apunte, ahí las agarro, mete la mano aquí, mete la mano allá, como mapache mañosa pues, ya se la sabe, un poquito, como unos 20 minutos, pariente, hay unas 400 trae ya, aquí el pariente en una caidita, le sacó media cubeta, 150 almejas, y hay otra media, 300, el pariente le rendió un poquito más, dice que trae unos 400, a ver, espera pariente, miren lo que trae el pariente ahí en la cabeza, miren, a todo esto se expone la raza que saca patas de mula, raza, almeja, ve, 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 tú para tú, para acá, ahí lo va tú para yo. Aquí en Peter Parker, ahí está, dice que si le pica la va a convertir en Peter Parker, mirenlo, aquí, aquí vamos con el enmascarado de plata, híjelo, híjelo a nivel, eso, de caballito, híjelo, para toda maña, suban al 70 y más, súbalo, 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 buenos días, mi gente, esto es otra historia, bueno, pues para presentarles la palomilla de la Salmos 23, aquí está el Copa Dan, saludazo, anda perdido, hombre, saludazo a toda la plebada, anda en la labor, tiene dos Marlins allá colgados, a ver, ahí están los Marlins, están colgados los Marlins, ahí las tienen para la foto, dice, y acá no hay Copa David, David, qué rollo, hijo, y Copa Daniel, Daniel, ya pronto se van para la ciudad de, de, ¿cómo se llama? Georgia, para Atlanta, Georgia, bueno, mi gente, pues para presentarles un nuevo video, es un nuevo video, aquí traemos a las personas de Bachomo, puro patero extremo, bueno, gente, raza, este, lo que quiero informarles yo, que este video se va a tratar, de estos muchachos van a ir a las patas de mula, para presentarles ese pariente, ¿de dónde viene? ¿cómo se llama? de Bachomo, puro número dos, Compa Jesús, Compa Jesús, de elegido las tortugas, acá mi compa, Compa Benito, Benito, y el del medio, José Pérez, José Pérez, y el otro señor, el Capu, y por allá, José Antonio Gutiérrez, José Antonio Gutiérrez, y por allá, Compa Boyo, Compa Boyo, a ver, barrileta, barrileta, con mi compañera, barriletón para la carnada, y allá por allá andan otras piezas de tiburón, mi raza, miren, toda la raza aquí del campo de pesquero colorado, se dedican este mes, ya para finalizar la veda, se dedica por la pesca de tiburón, muy, 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 este, productiva este mes, muy productiva, bueno, ahí estamos pendientes, cuídense mucho, ahorita venemos, cuando andamos sacando las almejas, vámonos, vámonos, Dicen los plebes que, que, que andan las patas, pero ya cobran el 70 y más, ¿cuántos años tienen, pues? 4, pero aquí tengo una, 74, dicen que en los, en los años 75 y 80, era el campeón de las patas, de las patas de muro, ustedes, Es una mentira, es una mentira, es una mentira, dicen que allá en Machoma era el campeón en el 75 y el 80, Cuando me estaba pudriendo las almejas, cuando me estaba pudriendo las almejas, oye, pariente Chuby, Dice usted que anda un, un señor que traje los barcos aquí, y, ey, me están notando que un día se peleó en el barco y, y lo echó, Lo dejaron arriba una boya, lo dejaron arriba una boya y lo tiraron, por, por pelionero, A ver, pariente, ¿cierto eso? No, son mentiras, son mentiras, Este es el muchacho, el de amarillo, pues, el que trabaja en los barcos, oiga, Y, ¿qué es lo que cosechan los barcos? ¿De qué barcos trabaja? ¿Rastrero o Camaronero? Camaronero, órale, yo pensé que trabajaban esos, el rastrero que trabaja en la lengua, tiburón y, Camaronero, y de qué, y usted que, capitán o qué, marinero, Es marinero, es marinero el viejón, aquí bajamos al otro tripulante, otro patero, Vámonos, y así se van bajando, y ahora, ahora, ya se fue para delante el, el 70 y más, le dicen los plebes, Aquí va el barquero, que ahorita anda de patero, Ahí va, vámonos, va para abajo el otro, Y el 70 y más, ¿qué onda? Pero ahí quedó el otro, Va para abajo, Ahí va para abajo el otro, El siguiente que sigue, pues, este es el señor, el último señor, el 70 y más, le dicen los plebes, Ola, cuidado, Está seco, 75 años, dice, Y todavía anda de patero, Bueno, mi gente, ahorita volvemos, Cada cubeta, ¿cuánto agarra, aparente? 300, No, menos, Hola, Está aguadito aquí en terreno, Está aguadito el terreno, ¿Es diferente a la Santa María, aparente? Sí, Totalmente diferente, Los que patieron antes, raza, dice que patieron bien, Que se llevaron la almeja grande, Y dejaron la chica, Andale, esta está pequeña, hay que dejarla, En tiempo de calor, Tira la hueva, Andale, Hay que dejar la semilla, dice el pariente, Porque en tiempo de calor, Es la que va a reproducir de nuevo, Ahí se miran muchas patas, Andale, Ey, Métase el pariente, Ahí está lo bueno, Ahí está lo bueno, Ya las miré, Ya las miró, Dice que se mira un pedacito ahí, Que están sembradas, El pariente, Chuy, No, Así está poquita, Para entrar, Alia del chonte, Para entrar livianos, Para entrar livianos, No, Vámonos, Otra 100 más, Otra 100 más, Andale el pariente, Miren, Miren, Ostiones, Bolas, Ostio, Tres, Ostionones, Grandotes, Buen Ostion, Buen Ostion, Buen Ostion, Uno, Una, Una, Dos, Dos, Hola, Tres, Cuatro, Hola, Le rinde, Aparente, Cinco, 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 Ahí nomás, Pero, Miren, Miren lo batalloso, Que está, A meterse al monte, Raza, Y allá, En la ciudad, Con todo respeto, Dicen, A como, Mira que bonito, Un zapatito, Un zapatito, Un zapatito, A tanto, Un plato, Un plato, Ahora, Mira, Un plato, Ahora, Y, Por qué tan cara, Dice la raza, Este, Esto es para que se den cuenta, Raza, Cómo se cosecha, Almeja, Con peligro, Que te agarra un enjambre, Y para salir del, Del varejonal, Este, Mira, Una víbora, Una víbora, Vamos a chacabel, Por este rumbo, Raza, Chacabel, Limacoa, Limacoa, Por la limacoa, No hace nada, Pero, Pero si saca un susto, Si espantan, Andale, Para todo eso que regatean, Dice uno que anda adentro, Que por favor, Igual de regatear, Díganle, Ahí le va a pedir, Una extra, Una coca mas, Una coca mas, Exacto, Exacto, No, Una coquita, Parente, Una cago, Me de borracho allá, Jeje, Oilo, ¿Quién es el barquero? Un barquero, El otro, El goyo, El goyo, Ahí está el pelero, Parente, Están como piedra, Ya las mire yo, Mira, Mira, Cuatro con una mano Cuatro con una mano Miren Rosa Aquí las mire Están como si fueran piedras Dicen que andan bien a gusto los pateros Rosa Los puros moscos Y los jejenes faltaban para la campechana Allá en Santa María hay muchos Mira Rosa Dos hechas bolas ahí A la vista, para mi vista Acá hay otros puños, para este lado Pero el pariente, no solo es Agarra Agarra, mete la mano A donde no mira A las que le apuntea y las agarro Mete la mano aquí Y mete la mano allá como mapache y mañosa Ya se la sabe Y ahí va recolectando cada almeja Cada almeja Aquí se vienen encontrando una chorradura Rosa Es una caidita chica Se vienen encontrando Pero van levantando buena pata aquí Aquí está el pelero Nos quedamos pendientes con un saludo para el jaldoquero Yo no me acuerdo el nombre Un saludo para el compañero Jogdó los quedados de Bachomo Ah, jaldoquería los quedados en Bachomo ¿Por qué le hizo los quedados? ¿Nunca se casaron? Porque ahí se juntan todos los quedados con él Ah, ahí se juntan todos los quedados De hecho puso una cartulina ahí en la tienda de él Donde vende el jogdó Y ahí los estaba rifando los quedados Ah, sí Allí al dos por uno Al dos por uno había ahí Y no salió nadie, ni uno compraron No salió ni uno, ahí está todavía ¿Entonces sigue la oferta? Ahí está la oferta Ahí está la oferta para los que quieran la oferta de los quedados Ahí Bachomo está en el puesto de los jogdó El Comemachiwi está ahí El Comemachiwi está en la lista ahí El 70 y más está en la lista Oye, ahora le traemos uno de los quedados aquí Un saludo para el neto de los jogdó los quedados Ándale un saludo para mi compa neto ¿Qué es el Elegido México? ¿El Elegido México? El Elegido México, pero vende el Bachomoampo número 2 Venden el Bachomoampo número 2 Entonces Oye, paréntesis, ¿están varias? A ver, ¿dónde están paréntesis? Acá están varias, dice el paréntesis Helú, dos Otra para acá Cambiarle de mano Cambiarle de mano, paréntesis Entre plática y plática, anécnotas Y de todo ¿Cuál anécnota le ha tocado aquí en el mangle, paréntesis? Aquí me perdí una vez, paréntesis Se perdió también Me perdí con la marea alta Con la marea alta Oye, paréntesis Andamos buceando Le hicimos bucear porque no se mira el lodo El lodo Le andamos a puras tiendas A puras palpas Sí Ya di cuenta que uno entra Sí Por ejemplo, yo me meto hacia aquel lado Para adentro de este chorro, por ejemplo Sí Y ya estando allá, ya volteé por los lados Y todo se mira igual Ya sin modo, ¿por dónde entré? Ahí ya no hay nada No hay nada Ay, me perdí Andaba un compañero mío Gritó por allá Andaba por de qué lado Era como una lengüita donde andamos Sí Pero tenía como 100 metros de ancho Y fui y le caí yo hasta aquel lado Andele Y ya llegué con él y llené la cubeta ¿Qué, por dónde vas? Voy a vaciarle, digo Y agarré camino y dice No, espada, ya no es Ya no es Va por otra parte, dice Se van a perder Dale por aquí derecho, amigo Ande, pues Pero viene a dar un desespero uno ahí entre los mangles Sí Oye, pariente Todo parece En el mangles todo se parece, va Sí No se sabe ni qué Donde me acudece Dice que usted dice que Con agua alta Con agua alta La buceada Es diferente porque no deja huella No deja huella aguda O sea, ¿por dónde entra? Oye, pariente Aquí cambiando la plática Ahí dejó una almeja Vamos por ella Esta gorda Esa Ahí Esa Esta está buena Esa está buena ¿Qué es lo que está aquí? Un tío, un grande Gordo Sí Mira un platón ¿Qué está ahí? Está acompañado Está acompañado No, usted no Está muerto Bueno, pues Ahí están las anécdotas De los parientes Así es la pateada De plástica y plástica De volada para la hora De repente dice Vámonos Ya completamos Ya completamos Hay que ir a vaciarla Hay que salir Bueno, verdad Ahorita lo mostramos Ahí en la salida Porque lo batalloso Es salir también Los muchachos Ya, lean los muchachos Poquito, unos 20 minutos Un pariente Unas 400 Trae ya No, menos Aquí el pariente En una caidita Le sacó Media cubeta 150 almejas Y hay otra media 300 El pariente Le rendió un poquito más Dice que trae unos 400 A ver Espera pariente Miren lo que trae El pariente ahí En la cabeza Miren A todo esto Se expone la raza Que saca patas de mula Raza Almejas Ve, ve, ve Tú, ve Tú, ve Tú, ve Por acá Ahí lo va a tu payo La convertir en Peter Parker Ahí está No hace nada Dice que si le pica La va a convertir en Peter Parker No hace nada No hace nada Pero Hay algunas que le dicen Violinista Y esas son las peligrosas Tienen los tionones Almejas Y más almejas Ahorita volvemos Raza Vámonos Racio Yo voy a buscar a estos muchachos Los muchachos Van viendo el terre Y me dicen Bájame ahí En el chorro ese Dice Ahí está un chorro Chorro le dicen A las chorraduras Nosotros le hacemos chorraduras Caiditas Chorritos Y nosotros Hacemos chorraduras Raza Y ellos van viendo Y el ojo ya lo tienen hecho Pues Entonces Dicen Ahí bájame Sin ver Ellos saben que ahí hay patas Si no está esculcado No No me ha llegado Ya levantó una El muchacho Vieron Raza Volteó la cubeta Al revés Esas son Técnicas de supervivencia La cubeta agarró aire Porque la volteó al revés Y no cruza Nadando sin batallar Ahí va bollado Este muchacho Va a buscar la mesa para allá Este va a buscar en el chorro Aquí va para adentro Viendo el pariente Viendo el pariente Miren como hay elmejas Aquí Miren 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 que no es el viento Miren Tres Aquí están Y Si metes la mano por acá Miren la mano por allá Debe haber más Miren Ahí están las almejas Miren Ahí están las almejas Y ahí están Hichas gulas Para allá La piro para allá Miren Miren Almejas ¿Qué aparente? Ahí hay Hichas Ahí está la mano por arriba Ah Es que Lleva el corte Vamos a dar vuelta Ahí le va La que no alcanzó por aquí Lleva para acá Ahí está Si por ahí Miren un racimo Más chimpán Ahí están Hay muchas que no alcanzan A agarrar muy bien Y La chanza de allá Para acá Ya las agarré ¿Dónde? ¿Avejas? ¿Cayóan dos abejas? Miren Rosa Para no mentirles Miren Como están Hichas bolas aquí Miren Están tres almejas Ahí El pariente Metió la mano ahí Pero empujó Dos No la alcanzó a agarrar bien No la alcanzó a agarrar bien Pero va a venir el corte De acá Ahorita le caigo por acá Miren Ahí está una Esta es una Allá está otra Y otra más adelante Aquí viene el pariente Chuy Haciendo gira Las patas de mula Y los ostiones Hola pariente Mande Vamos a mandar un saludito Ahí para Para mi primo García Mande Pues un saludazo Para el pariente Para el primo del De Chuy En los mochis Para el García Sí Hinchado Bueno pues un saludazo Muy especial Para el García Para el canal del García Un saludazo También para el canal De los Alejandros Del hijo del García Ahí De la hija del García Y pues un saludazo Muy especial Del compa Chuy Aquí anda pateando Hacia el García El saludazo especial Y pues aquí Ando haciendo gira Los Las patas de mula Gordas Tiene puntería Muy bien Tiene recio El viejón Peluido Solo enjambre Aquí El pariente dijo Abusado Ahí anda la abeja Por ahí Está el enjambre De todo un poco Es el pariente Que ellos Se meten Con toda la paciencia A un pasito Rendidor Este no lo apura Nadie Y salen con el día Con sus 1500 1400 2000 Al día De patas Al puro pasito Despacito Aquí nadie nos apura Andale Aquí nadie nos apura Dice el pariente Que quiere descansar Que aquí en su casa Si pues No gana Ah no gana Aquí si por ejemplo Si uno cabala A las 400 500 pesos Pues ya La floja Pues se calma Y Ya O sea que Usted le va calculando Un tramo Donde si siente salvado Ya le pega una calmadita Ahí Ya va juntando Una que otra Una que otra Tranquilo Tranquilo Dele No pues que bueno Aparente A la gente Le gusta este trabajo Porque Dice no pues En el mar nadie me anda apurando Dicen que no hayan elegido La gente Ah si En el diario Si pues que aquí en el En el mar Pues los que venden a patear Si Yo prefiero ir al mar Dicen porque ahí nadie me apura Y no pues que aquí Sus mismos patrones Aquí cada quien Trabaja A lo que Quiere ganar A lo que quiere ganar Exacto Tiene razón Vamos a caer Por arriba Andale Vengase Este señor Mande Casi media Casi media En el pedacito La pura entradita Este señor Es el nuevo Patero extremo Pues desde cuando Está haciendo el canal Pero pues nos anima Ya vamos al canal Próximamente Próximamente Canal de los pateros extremos Canal de los pateros extremos Ahí va miren Para que abren Pura ahí con el El 70 y más El 70 y más Aquí vamos siguiendo El pariente Yo por el arriba Y el por abajo Pum Pum Échale Échale No junto Anduvo muy recio Anduvo muy recio O con agua alta No Sí Porque si se miren Las patas Las copas fuera Sí Mira Oye aquí las vengo viendo Yo aquí están unas Ahí está la huella Mira Ahí subió Ahí subió Para arriba Anduvo con agua alta Entonces Anduvo con agua alta O anduvo corriendo Corriendo Dice el pariente Que está pateado Pero no al 100 Hay mucha Hay mucha almeja todavía Y sí ya mire Incluso ahí está una Una Sacada Así como que Anda viendo Las que anda viendo Anda juntando Bueno Ahorita volvemos Ahorita volvemos Con más contenido Mi raza Vámonos Aquí vamos a salir A vaciar poniendo Una poquita Andale pariente Aquí viene El mejor patero Que viene en la cuadra Dice el pariente Chuy De los que vienen Aquí De los seis Es el mejor patero El El compagoyo Está originario De ahí De Bachomo Pariente De Bachomo Ampo Y pero Descendencia De ahí De ahí Descendencia De Felipe Ángeles De Felipe Ángeles Órale Mira Peleros Tiones Almejas También gorda La almeja Está gorda Está gorda Entonces esta almeja ¿Para dónde la llevan Para este Chuy? Esta para México Guadalajara Esta almeja Se lo hacen Para la raza De Guadalajara Y la ciudad Del DF México Para allá Se la llevan Desde aquí Desde aquí Viajan estas almejas A ver Un saludazo Para el patrón ¿Qué patrón? Patrón Javier Javier Chaparro González Ándale Un saludazo Para Javier Chaparro González Un saludazo Para el patrón De los pateros Aquí Que andan A todos Y pues esta almeja Va para el DF Para Ciudad de México Y Guadalajara Pues gracias a Dios Sinaloa Es Es un estado Que produce mariscos Para muchos 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 Estados del país Más Que es Más 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 Para allá Para el lado Del sur Que es Lo que es Jalisco Y México Lo que es Para el sur El patrón También La frontera Tiene Tiene para la frontera Tijuana Nogales Fíjense Dicen que Para Tijuana Para Nogales También se distribuye Todas estas patas Raza Pues gracias a Dios Aquí en las tierras Sinaloenses Tenemos para producir A muchos terrenos De México Mi raza Para la capital De México Y pues Toda la república Para todos los estados De la república Que es el pariente Gracias a Dios Para Mexicali Un saludo Para la raza Mexicali Tijuana Nogales Que también Comen patas De estas Que se llevan De aquí Raza Fíjense Es algo Que yo no sabía Raza Yo les he mostrado Por ejemplo Huachinango Se lo llevan Para Tijuana Se lo llevan Para Para El DF Y Jalisco Lo que es Guadalajara El tiburón También se va Para Guadalajara La lengua También se va Para Guadalajara Muchos mariscos Lo que yo no sabía Que la pata de mula También se la llevan Para Guadalajara Jalisco México Y Tijuana Para Nogales Algo nuevo Para mi también Y pues Para ustedes Que sepan Que de por aquí Se cosechan Estas almejas Vámonos Recio Pariente Mandó un saludo Ahorita en especial Saludo para Un tío A mi esposa Se llama Alan Lugo Cabrera Que está en Austin, Texas En la capital de Texas Pariente Estoy de Texas Ya estaba trabajando En Austin, Texas Ahí está Al compa que Compa Alan Hugo Cabrera Hugo Cabrera Lugo Cabrera Compa Alan Lugo Cabrera Ese es usted Que bueno Que le agarre Unos tiernos y unas almejas Que más Miren voy a hacer Lo que me ando Quieren de comer aquí Con guajara Y todo el rollo Esta van a ver Que pedra Le voy a dar ¿Quieres presente La conchita esta? Como no Ahorita la echamos Ese es la Ahí la mira Ahorita la abrimos Ahí está Es una campesana Una campesanita Lleva Ostión Y lleva almeja Ahí está Ahí está Échale Vámonos Chulada Andar pateando Y Y da hambre pues Está muy bueno Está bueno Trae guajara Májara Muy enchiloso Guajara Májara Me pasé De Chile Ahora sí Está bueno Está bueno Ahí viene el señor José José Pérez El de Chiapas Necesitamos Entrevistarlo Y que diga Exactamente Donde ahí Mande un saludazo Para su gente ¿Verdad pate? José Júrate José Pérez León Dice Pero no es El de la canción No es No Es otro El de Chiapas Ah es primo de él Sí Orale Pues ahí viene Pariente José Ahorita Le vamos a A preguntar De dónde viene De qué parte De Chiapas ¿En qué trabajaba? En qué trabajaba allá Y que mande un saludo Para su gente Pues ¿Y cómo se le deja el tramo De allá y el de aquí? Ándale La comparación La comparación ¿Cuál es? ¿Qué es mejor? ¿Estar allá o? Sí Pues claro que para él Lo va a decir allá Porque es su tierra No Pero muchas veces Sacrifica uno Salir de sus tierras Lejos Como un saludo Para toda la raza Que fue a buscar Su mejor vida Para el norte Estar en Estados Unidos O la frontera Donde quiera que estén Pero Pero un saludo Para toda esa gente Que se sacrificó Irse de sus tierras Para una mejor vida Para una mejor vida Como le digo Él Va a decir que es sus tierras Para gente Sí Porque es sus tierras José Pereleón Ahí va Miren ¿De dónde es usted? Exactamente Yo De Chiapas Pero Municipio Poblado Huistla 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 Queda el municipio El municipio Llama Huistla Y el poblado O de ahí Ahí Un ladito Un ladito Orale Un saludazo Para la raza chapa Entonces aquí está el viejón Que le anda Oye Una pregunta viejón ¿Qué se le hace mejor El trabajo allá O de aquí? No Pues aquí Un donde Vea Pero Aquí donde me casé O sea Que está a fuerzas Ya ves raza Le digo Aquel chaval Miren Ahí en el costal Vamos a poner Unas almajitas Y Unas almajitas Y Unas almajitas Vamos por el otro chaval Mientras se mueve Allá tengo otro Ah Pues vamos a juntarla Venito por ti Es principiante Vamos a traerlo junto con nosotros Sí Sí Y luego Hay que ir a la escuela Pues como dice usted Para traerlo aquí Para que Si se le atora en algo Lo sacas Lo sacas del broncón Vámonos A ver Viene del barco Él no El que lo bajaron Una boya Porque peleó arriba del barco Llenó dos cubetas Dice Dos cubetas Pariente Se llama Juan Juan que Juan Benito El pariente Llanes Flores Derejido Este El campito Está casado en el campito Ah está casado en el campito Pero que campito es Llegando a Topolobampo Ah Llegando a Topolobampo El Rosendo G. Castro Conocido Conocido por Rosendo G. Castro Ahora Ahí está casado el viejón No pues Saludazo para toda la familia Del Rosendo G. Castro Para la familia Del pariente Benito aquí Velo Llenó Dos cubetas Está pesado este chaval Va empezando Va empezando a patear Dice Ayúdale Ayúdale Agarra el sobaco Agarra el sobaco Está temblando No son en vano Esas dos cubetas Que subió ahorita Deberíamos Traer un tecle Para los que no pueden subir Engancharlos Ándale Con el gancho Los tiburones Bueno Volvemos Vamos a subir El 70 y más Vámonos Es Pierroc Ah está Pierroc El 70 y más Atlantis El Atlantis O es Santo en el enmascarado No será Santo en el enmascarado Ahí le voy a reversa Un saludazo Para Para el enmascarado De plata Si Mirenlo Un 500 Pues aquí Aquí llegamos con el enmascarado De plata ¡Mirenlo! Un enmascarado Un enmascarado De plata Como agarro Ayúdame Mira Miren No lo rondía Traer rota A ver si puedo subir Traer rota La cubeta Hágalo nivel Eso De caballito De caballito Eslo Para toda Y maña Suban al 70 y más Súbalo 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 La mejor llave Que le ha funcionado A usted En el ring La de la casa Que La de la puerta De su casa Para que no lo dejen afuera Pariente Ya es que la vez Pasada que lo dejan afuera Comieron más chico Que tienen ahí ¿Dónde está el otro pariente? ¿Estás más adelante? ¿Estás más adelante? ¿Estás de aquí? Bueno mis gente Ahorita volvemos Cuando subimos al otro La enmascarada de plata En vivo Vámonos recio Ya vamos a levantar Los últimos señores Que andan en el lago Mi raza Aquí está el de Huistla Es el campeón Es el campeón Es el campeón Otro costal ¿Qué le dije? ¿Otro costal? ¿Qué le dije? Hombre Estos señores Da miedo con ellos Héselo Huistla ¿Cómo se llama? Huistla Hola Este señor Si llenó Porque esa arpía Es de él también Esa y el costal Ahorita vamos a Vamos a Vamos a interrogar A las personas Más o menos Un cálculo Cuántas lleva Cada quien Y vamos a ver Quién es el que le rindió más Muchas veces No es porque Sea más bueno Uno y el otro Sino que el terreno Si lo hayas virgen Le pega una pela Allá estaba Subiendo el último Bueno pues ahorita Ahorita les vamos a mostrar Le vamos a dar chance A esta gente Que se vistan Que se pongan Su ropa seca Y Que agarren aire Ahorita vamos a volver Vamos recio Pues llegamos Al final del video Lleguemos al final del video Y vamos a dar un saludazo especial Para el companeto Hasta Canadá Originario aquí elegido México Mi raza Los mochi Sinaloa Claro que si Y bueno pues Aquí para mostrarles Esa es la producción De la plebada aquí Este señor Fue el que llenó Creo que es el campeón De Huistla De Huistla Señor de Huistla Es el campeón Creo yo O hay uno por ahí José Antonio A ver cuántas Vamos a empezar Más o menos Cuántas almejas Saco Entre ostión Y almeja 900 almejas Y 3 cuesta ostión 900 almejas Y 3 cuesta ostión Cada cuesta ostión Y ando adentro nada Y ando adentro nada No saco muchas Cada cubeta Agarra sus 100 ostiones Y por acá Mi compa Goyo Cuántas más o menos Se calcula 900 y una cuesta ostión 900 y una cuesta ostión Y el 70 y más Del mascarada de plata 450 y media cuesta ostión Mi gente Y aquí el de Huistla 600 patas y 3 cuesta ostión En Huistla Y acá el barquero pelionero A ver el barquero pelionero 3 cuesta de patas 3 cuesta de patas Y ostión pariente Una 900 más o menos Una 900 cubeta O una 900 patas Y el pariente Yo una 700 patas 700 patas Del pariente Fíjense Con eso Dice que ya se hacen Este No No fuimos A donde A donde está A donde yo he visto Que hay muchas almejas Raza Fuimos a otros lugares Porque la marea no nos dio Pero para la otra Vamos a llevar ahí El terreno Para que Para ver que onda Para que saca las mil Cada uno Bueno por este video Aquí lo dejamos Raza Aquí está la producción Por allá de otros costales Por acá andas Otro Y le Que chula De patas Y bueno Así nos quedamos Con este video Un saludazo Para toda la plebada Saludazo Para la página Del compact Coen Un saludazo Para todos los que nos miran Y le apoyan Dios lo bendiga Cuídense mucho Y le apoyan